Música Hola viajeros Bueno este es el último video del año 2021 Voy a seguir ya cuando sea 2022 porque si, pero feliz año nuevo para cuando lo vean Ojalá que este año esté yendo de como me gusta a mi de viajes, de salud, de comida de trabajo, de familia, de amor de amigos, de todo lo que ustedes quieran y pues nada, espero que se haya pasado muy padre, nosotros nada más somos nosotros tres y el niño entonces ya cenamos aquí cenamos súper temprano, cenamos a las 7 Música 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 Y va a llevar arriba una capa de azúcar y nuez Esta es la cobertura ¿Cómo lo hiciste? Lleva la brinda Azúcar, morena Sal Y esta es la mantequilla Y nuez Ahí está mi mamá No, no, este precioso Y luego media taza El vapor Con tres huevos Y ahora vamos a ponerle Vanilla ¿Dónde la fuiste de leche? 0.8 tazas 0.8 tazas ¿Qué? Es que todo Está aquí la medicina O sea, menos de una taza Sí Y luego esa mezcla la juntan con los huevos ¡Qué maria! Música Y ya le ponen la cobertura De esa mezcla Que le pedimos Y cernean Música Y cernean ¿Cuánto tienes? ¿Media hora? Media hora 3.50 No sé cuánto es el Celsius Así quedó Música Música Para que estén las 12 en México Pero no sé Y después yo no sé Qué voy a hacer Porque Pues Se van a dormir Pero no importa Es un año nuevo diferente Está padre también Si estuviera en México Probablemente estaríamos En una fiesta Entonces Está padre como que Tener las dos Formas de festejar Lo importante es que Llegamos Después de tanto De COVID Y de todo esto Aquí estamos Y ojalá que venga Un año 2022 Juntos con ustedes Y que el canal Crezca más Y que les divierta De nuestros videos Pero bueno Eso es todo Por esta parte Vamos a ver Que jugamos Y nos acompañan Vamos a hacer Un brindis No, 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 no No me dures Música ¡Ey! ¡Woo! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Vamos a hacer ¡Vamos a hacer ¡Vamos a hacer ! ¡Vamos a hacer 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 Y se van a abrir 20 minutos ¡Vamos a hacer 20 minutos! ¡Vamos a hacer ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer ¡Feliz año, viajeros! ¡Feliz año, viajeros! ¡Feliz año, viajeros! ¡Feliz año, viajeros! ¡Y el 2020 no me puede matar! ¡Me la... ¡Niños! ¿Quién en el grupo merece una carta? ¿Y por qué? El juez decide quién obtiene la carta Vamos a jugar, se trata de que lees la carta y luego tienes que dársela a Kitty ¿Sí? ¿Dársela? o primero nominar Tienes que nominar a quien crees que el grupo le queda mejor lo que dice la carta y se supone que la... aquí nadie gana pero pierde el que se quede con menos 7 puntos, o sea que le den 7 cartas, antes que a los demás Pues yo digo que si te las dan es porque es el máximo, ¿no? Pues no sé, vamos a invitar esa regla Vamos a ver, un ejemplo Apologías Gracias por todo lo que han hecho Ah, para ti Karen se me regaló a mí por navidad, perdón Porque se va a llevar a donde? A la espella de pram ¿Qué es eso? Sí, sí, sé todo lo que he querido Tal vez no traigo Pero puede ser un buen momento Sí ¿Quieres irnos ahora? Sí, explico Sobre slopes Gad, cha moment Echala la Gloria goo ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces, chau? ¡No te ahogues! ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz año, mis perros! ¡Feliz año, Lilo! ¡Oh! 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 ¡Cocina! ¡Ya es hora! ¡Feliz año! ¡Así oficial en Canadá! ¡Ya hablamos con todos por videollamada! ¡Sí! ¡Feliz año, mi amor! ¡Feliz año, mi amor! ¡Feliz año, mi amor! ¡Feliz año, mi amor! ¡Es 2022! ¡Es tan extraño! ¡Es tan extraño! ¡Ya es 2022! ¡Feliz primero de enero! ¡Hoy es sábado! ¡Y hoy nos levantamos como a las... Bueno, el niño se levanta muy temprano. Yo bajé... Me desperté como a las 7, pero bajé como a las 7 y media o algo así. O no sé, más tarde a lo mejor. Y desayunamos y todo. Y bueno, ayer acabamos como al... Ya me dormí como a las 1 y media. Karen y Mitch se me dormieron como a las 12, que para ellos es mucho, porque ellos se van muy temprano, porque los niños se cansan. Entonces fue como un logro. Estuvo muy divertido. Jugamos las cartas, jugamos Mario Kart, hablamos con Valeria y con Ryan, con mi mamá, con José... Estuvo muy divertido. Con Brianda. ¡Qué coño Brianda! Y... Pues ya, eso fue lo que hicimos. Hoy en la mañana estuvimos ahí en la casa y luego fuimos al parque de los perros para que corrieran. Están ahí atrás. No sé si me faltan a la vez. Están por ahí los perros. Están llorando porque siempre saben... Lloran es todo lo que saben hacer. ¡Parque de perritos! Afuera está un señalamiento que dice que no se aceptan drones. Creemos que porque igual el perro lo va a querer agarrar, no sé, pero dice que no puede ser el drone. Pero vean, está bien amplio. ¡Ay, Lilo, Lilo! ¡Qué mocha, qué mocha, qué mocha! ¡Córrele, córrele! Hay un pequeño amiguito que no sabe si venir o no. Mira, según él no lo ve. O sea, obviamente te están viendo. Eres negro, ojalá es así. Ah, según él se camuflajeaba. ¡Aww! Allá está Echo. Están esperando a su mamá, que vinimos a comprar macarrones para comer, porque en la casa hay mucho queso. Esa fue la explicación de mi hermano. Y bueno, eso es todo por este video. Esperamos que les haya gustado, que tengan un año muy bonito, lleno de bendiciones. Yo me siento muy feliz, muy agradecida con la vida, y conmigo misma también, porque también hay que agradecerse a uno mismo. Y pues eso es todo. Si les gustó este video, regalarnos un like, suscríbanse, activen la campanita, síganos en Instagram, y que tengan una excelente vida. Nos vemos hasta la próxima. ¡Bye! Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias! Gracias.